Tiene una tirada, tiene un tiro con tiempo, Rosín. Corazón, Lino. Corazón, amor. Mi lina ven a bailar, en tanta oportunidad. ¿La cantamos todos? Bien, elija un corazón, por favor. Rosín, gracias. ¿Cómo la está pasando, Lino Marín? Me alegro mucho. ¿Cómo quedaron tus relaciones con viejos amores? Son las tres. Danos, danos, hombres. A ver, el 90% bien. Muy bien. ¿Quedó amigo de alguna novia? ¿Cómo quedaron tus relaciones? O queda bien, pero no se puede ser amigo de una novia. No, eso no se puede. A ver, son dos temas distintos. Primero, ¿se puede quedar amigo de una novia? Sí. El problema es que es una asamblea. Tiene que estar mucha gente de acuerdo. Tu novia, tu mujer, el novio de la que era tu novia. Los familiares. Los familiares, los chicos si se cruzan. O sea, es como una asamblea. Se puede, pero es muy... Ahora... En lo personal. La ex más importante, ¿cuál es? La madre de tu hijo. Sí, la que tenés que ver siempre aparte. Toda tu vida. Toda tu vida. Afortunadamente... Eso te une para toda la vida. Toda la vida. Aunque se acabe el amor, te une. Sí, pasa, te veo. Y ahí tenemos una relación extraordinaria. De verdad, es súper compañera, es súper buena madre. Bueno, eso habla bien de vos y de ella también, bueno, y de Carmela, digamos, lo que facilitan ese vínculo que vos decís. Sí, la verdad es que sí. Sí, ella es muy buena madre. Y eso, viste, hace que todo sea, vamos, bien. ¿Cuánto tiempo juntos? Y estuvimos juntos, ponele, cuatro años. Cuatro, cinco. Y hace ya diez que no estábamos. Perfecto. Pero no tuvimos un... Obviamente separarse es espantoso. Sí, al principio a lo mejor no está todo bien. Al principio se espantoso todo, pero el tiempo, fue poniendo las cosas en su lugar y la verdad es que... El tiempo cura, Rosín. Sí, puede ser. El tiempo... Dale la bola, Rosín. Toma la bola, toma la bola. Dale. Dale la bola, Rosín, sonó raro. Ajá. Mirá, si la tiramos más lenta como para que... Pero no, Rosín es de tiro corto. Pero por un tema de tiempo. Sí, sí. La que vamos larga, la vamos larga. Preguntas santas, que son estas exactamente. Si es como el ruso Slominski también. Sí. Quieren ganar a todos. No vino. No vino. Dijo, si viene Gerardo, yo no vengo. Está abocado a otros proyectos. Sí, está aquí arriba. Está produciendo cosas muy importantes. Muy interesante. ¿Productor o conductor? Bueno, históricamente, históricamente, yo creía que quería conducir y que como más o menos tenía habilidades para producir, me ganaba la guita con eso, históricamente. Usted creyó siempre en las dos cosas, entonces. Yo siempre hice las dos cosas. Hacía los dibujitos acá y después a la medianoche conducí un programa de radio en una M importante en Rosario. Yo nací haciendo las dos cosas. Entonces, no hay elección o sí. Con el tiempo me gusta cada vez más producir. Pero, por ejemplo. Cuando viajás, ¿qué pones en profesión? Periodista. Empresario. No, periodista. Yo soy periodista. No lo puedo curar. Vamos a la última. La última repita con esto, por ejemplo. ¿Produjiste el año pasado o estabas con Sábado Bus mientras vamos tirando, no? Sí. Y ahora conducís y también aportás producción. ¿Cuál te gusta más, por ejemplo? O las dos por igual. No, no. Termino disfrutando más de la producción. Muy bien. Muy bien. Entonces, que vuelva Sábado Bus, carajo, y que produzca. Pero este lo produjo yo también. Por eso, por eso. Ya sé, por eso. Pero que vuelva. Otra de cama, chicas. Otra de cama. ¡Vamos! Si hay algo que queremos es ver el sexo. Es que él da cama, da cama, da cama. Da cama, Rosín. Sexo atrevido. Esa fantasía. Este, el del medio. El del medio. Y dice así. ¿Cómo se pone? ¿Cuál es tu récord en una noche? ¡Ay, papá! Bueno. ¿Cuántas veces dijiste gracias por venir? ¿Cuál es tu récord, Cámaras, Rosín? ¿Sabes que yo la hacía en Sábado Bus esa? Era mi pregunta de cabecera. Que se la hiciste al modelo de este dancer. Que dijo 89. Tomi dijo 17. 16. Y me arruinó la pregunta. Estuve un año choreando. Se llaman los números de Rosín. Eran cosas que estaban con números. Y la última era, ¿cuál fue tu récord? 3, 2, 1. Y vino mi hijo 16. Y me arruinó la pregunta. Y ahora necesitamos el número de Rosín. ¿Cuál es su récord? Su récord, ¿no? Sí. El de la Sussodicho. Bueno. En One Night. Mirá, estuve despierto bastante tiempo. Lo que eso ya ayuda. Sí, yo creo que mi récord habrá sido 4 horas de concentración. Y en 4 horas, ¿recuerda cuántas veces ese sería el récord? Para los varones contamos así. El grande aprende que los goles a veces se meten con el pie, a veces con la cabeza, incluso a veces hay goles que uno puede hacerse a sí mismo. Claro, un autogol. Lo que te llamas es gol en contra. Bueno, y Susana quería preguntar algo que estaba curiosa. Susana quería preguntar algo. A ver, Susana, ¿vos tomás piedra o no? ¿Sabés que no? No. No me animé. No. Tengo sobre la mesa del escritorio... ¿Qué te hace? Un guanjí que me regaló Beto Cacela. Epa. Tengo un guanjí que me regaló Beto Cacela que me mira como diciendo... Gordo, soy tuyo. Soy tuyo. Dale, gordo. Usame cuando quieras.